Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatech.cf Les da la bienvenida Bien, en este escenario donde apropiamos cualquier cantidad de conocimiento acerca de Access y también de Excel Y también posiblemente en el futuro de Word, con esas tres combinaciones vamos a hacer cosas poderosas Pero bien, vamos al siguiente punto En este video, cuyo título es PetProject2, número 47 Vamos a seguir hablando un tanto de los objetos que se encuentran en este momento en nuestra aplicación Para eso, vamos a concentrar una parte interesante que usted no ha visto todavía Y que pienso que pues con esta herramienta usted va a poder hacer grandes cosas bien interesantes en sus aplicaciones Bien, entonces vamos a empezar Bueno, lo primero, vamos a entrar aquí en nuestro PetProject Vamos aquí a decirle, quiero realizar una labor Buscamos aquí el administrador Jiménez Carlos Le damos un Enter, escribimos la contraseña 1, 2, 3, Enter, Enter Bueno, una vez dentro, entonces, ¿cuál es la intención? Bueno, nosotros queremos saber cómo hacer, por ejemplo, aquí estamos en proceso, yo les voy a mostrar lo que yo ya tengo de hecho Vamos a entrar a la bitácora aplicación Le hemos hecho una modificación al formulario que tiene que ver con la consulta de los objetos que se encuentran en este momento en la bitácora Entonces, para eso, tenemos acá un cuadro de edición que dice así Escriba palabra para buscar en la bitácora Si yo escribo la palabra más, esa palabra más que yo voy a escribir puede tener algo antes del término más Y puede tener algo después del término más Cuando se le oprime Enter, él inmediatamente lo que hace es apoderarse del valor que estoy escribiendo Lo va a depositar en una variable pública Que está presente en una función En un módulo Y esta variable estará actuando en una consulta de selección Que permitirá que yo pueda conocer, pues, todos esos términos, todos esos nombres o objetos que se encuentran en la bitácora Que tienen ese término más ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nosotros así como está, por ejemplo, ahí tenemos M, Mascota Tenemos F, M, Menú, Mascota, ¿sí? Así ustedes como se darán cuenta Tiene caracteres a la izquierda y también tiene caracteres a la derecha Pero lo cierto es que esto se guarda en una variable Esa variable está declarada en el módulo Vamos a mirar esa parte Entonces salimos de acá Salimos de aquí Vamos a ir a activar los botones de opción Vamos a activar el ribón Entonces aquí le decimos Dharma P ¿Listo? Ya está listo Clic derecho, cerrar Vamos aquí a pulsar la tecla de función F11 Para ver el panel de navegación Y, bueno, aquí a continuación vamos a ir al módulo Entonces vamos aquí a activar la palabra módulos Para ver solamente los módulos Y el módulo que vamos a abrir se llama Se llama Mol Public B y C Este módulo Conserva cualquier cantidad De variables públicas y constantes públicas Y también funciones públicas Y en un futuro también rutinas públicas Bueno Entonces, ¿qué tenemos acá? Que hemos declarado el nombre Siguiente Public PB Bitácora NV AsStream Este es el nombre de la variable pública Que lo que hace es guardar como contenido Caracteres alfanuméricos Es decir, guardar números y letras Números y letras Bueno, entonces esto Se viene a convertir en una función Aquí la tenemos al final Public Función Y le damos un nombre a esa función Vamos a llamarla LV ¿Qué significa la L y la V pequeña? Leer variable LVPB Bitácora NV Abre paréntesis y la paréntesis AsStream Y ahí se abre inmediatamente El asunto de la función pública Con su término enFunction O sea, el principio y el fin Y dentro de la función Entonces colocamos LVPB Bitácora NV Igual a PBB Bitácora NV Listo Una vez que ya tenemos esa información Tanto la variable pública Como la función Construida en el módulo Seguidamente nos vamos Y creamos la consulta ¿Sí? La consulta Entonces la consulta Acá vamos a escribir la palabra bitácora Ahí está Entonces se llama QRQ Real piso Bitácora NV Clic derecho Vista y seño Así ya llamamos nosotros Entonces En esa consulta De selección Vamos a traer la tabla En mi bitácora Vamos a instalar en el data query Nombre OEB J Fecha, creación Y objeto Pero algo especial Le vamos a poner A nuestro criterio Del campo Que se llama Nombre OBJ Entonces Para que ustedes lo vean Bien, bien, bien Vamos a acudir aquí A nuestro Magnificador Que tenemos en el sistema Que es el que siempre he usado Con el propósito De que usted pueda ver Qué es lo que yo tengo escrito Acá En este criterio ¿Sí? Para que lo vean bien Me gusta que Esta parte que viene Acercadita Para que puedan ver Correctamente Cómo está escrito Esto Tenemos el término Como Luego hay un espacio Luego hay comilla Doble Asterisco Comilla doble Luego hay un espacio Luego está el símbolo De concatenar Luego hay un espacio Luego se menciona La función pública En este caso LBPB Bitácora NB Abre paréntesis Cierra paréntesis Cuando usted la está escribiendo El sistema le va a puntear Eso Y usted solamente tendrá Que oprimir Enter Y agregarle el símbolo Del paréntesis cerrado Luego un espacio Luego el símbolo Ampersan Luego un espacio Y vuelve y escribe Comilla doble Asterisco Comilla doble Bien interesante ¿No amigo? Esto mismo Es lo que usted Aplicaría A cualquier Término Que sea Alfanumérico O sea cualquier Tipo de Cadena Que esté definido Como Stream ¿Sí? Entonces simplemente Yo al principio Cuando hablaba Del LBPB Bitácora NB En otras aplicaciones Que yo he elaborado Y en otras En donde he enunciado Esa parte Que ha sido En el proyecto Tecnoagro Siempre lo decía LBPB O sea LBPB Y X cosa Pero no enunciaba Nunca el término Comilla doble Asterisco Comilla doble Espacio Símbolo Ampersan Espacio Eso no lo hacía Porque pues Como les dije yo a ustedes Yo me gasté dos meses Aprendiendo cosas Y todo eso Entonces esto es parte De lo que yo aprendí Y esto es parte De lo que yo estoy Hoy compartiendo con usted Entonces para que lo tenga presente Y tome nota Que vean Lo que se puede hacer acá Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que En el LBPB Bitácora NB Que es una función Yo guardo cualquier Dato Tipo dato stream Cualquier dato Cualquier ocurrencia Tres letras Cuatro letras Seis letras No importa que tenga A la izquierda X cosa No importa que a la derecha Tenga X cosa Lo importante es que Lo que va a hacer es Ir y concentrarse En buscarme Lo que cumple Con lo que yo le estoy Apuntando Para que lo busque No más Entonces eso es lo que Lo hace interesante Bueno Ustedes me preguntarán Bueno y por qué Sandra nos pone esta parte Bueno es que esto Yo lo estoy haciendo Para la bitácora Pero es que aquí Adicionalmente Lo que yo le estoy Queriendo a usted Amigo o amiga Decirle Con esto Es que usted lo puede Aplicar a cualquier Otra cosa diferente A la bitácora Usted lo puede aplicar A cualquier cosa Que esté trabajando En ese momento A cualquier consulta De selección De cualquier tabla De cualquier aplicación Que usted esté desarrollando Lo importante es que Usted conozca Que esta es la manera Como se procede Para hacer esa parte Porque muchas veces La gente dice ¿Será que se puede? ¿No? Ahí está la La evidencia De que se puede Esa es la evidencia De que se puede Bueno, entonces Ya sabemos Que en esa consulta Está presente eso Entonces esta consulta Queda llamándose QRY Raya al piso Bitácora NB Bueno, se guarda ¿No es cierto? Y después Una vez que ya tenemos Esa consulta Elaborada Procedemos a hacer El formulario Por ejemplo Aquí lo tenemos Ahí está el formulario Se llama FRM Raya al piso QRY Raya al piso Bitácora NB Ahí lo tenemos Entonces Ese formulario Ese formulario Es varios elementos Le hacemos Todo el tratamiento Que hemos conocido De los formularios Como es Volverlo emergente Lo centramos Automáticamente Le quitamos El selector De registro Le quitamos Los botones De navegación Le dejamos El botón De cerrar El botón De control En la parte Del dato Le describimos Que no vamos a Permitir agregar Ningún registro ¿Sí? Que la entrada De datos Va a quedar En la respuesta No Para que se pueda Exhibir todos Los datos Que en ese momento Se consultan Y se le coloca Un cuadro De edición Con algo escrito En el origen De control Que es una función Llamada Igual cuenta Abre paréntesis Asteriscos Y reparentesis No más Eso es todo Lo que se tiene Que manejar El origen De registro De este formulario Es Q-R-Y Raya al piso Ditácora N-B ¿De acuerdo amigo? Amiga Entonces una vez Que ya está listo Ese formulario ¿Dónde se va a montar Ese formulario Y cómo se va a montar? Ese formulario Se va a montar Exactamente En la parte De los procesos Vamos a mirar Por acá Proceso Entonces acá A nivel de la consulta De la consulta Bueno No lo tengo aquí presente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a escribir acá Inicial Entramos Vamos aquí decir Quiero realizar una labor Buscamos el administrador Jiménez Carlos Enter 1, 2, 3 Enter, enter Entramos al proceso Vamos y le decimos Activar botones de opción Le escribimos Dharma P Una vez dentro Entonces ya Con esto Entonces vamos a la Bitácora aplicación Y nos vamos a las consultas Entonces este es el formulario Que queremos editar Entonces clic derecho Vista Y C Entonces cerramos esto Cerramos esto Clic derecho Cerrar Entonces este formulario Se llama FM B C S Novedad ¿Sí? A ver Lo repetimos así FM B C S Novedad Así se llama Este formulario ¿De acuerdo? Bueno Este formulario Tiene algo especial Y es que le vamos a agregar Aquí Debajo de consultas Estadísticas Este espacio Que es un cuadro de edición Se lo llenamos desde acá Desde el control Cuadro de edición Lo ponemos acá Le escribimos el texto En la etiqueta Que diga Escriba palabra Para buscar en la bitácora Punto Y en independiente Nos vamos a dirigir Exactamente Ahí Ahí Nos dirigimos A la hoja de propiedades Nos dirigimos A datos Nos dirigimos Al origen del control ¿Sí? Al origen del control Y ahí en el origen Del control Bueno Ahí No le vamos a poner Ahorita nada Simplemente en el Evento En el término En la propiedad Que dice Después de actualizar Ahí Vamos a montar Un procedimiento De evento En ese cuadro de texto Que se llama Texto 80 Bueno Así lo llamamos acá Texto 80 Este va a tener Lo siguiente Aquí La primera línea Después de private sub Texto 80 Arrayal piso After update Abre paréntesis Cierra paréntesis Vamos a escribir El nombre de la variable Pública Que guarda Ese dato Que se llama Pbbitácora nb Ya ustedes saben Que pbbitácora nb Está enunciada En la función Lbpbbitácora nb Cuyo tipo Dato Es extreme Entonces Lo que se escriba M.texto 80 Va a ser almacenado En esa variable Privada En esa variable Pública Y posteriormente Después de que ya Tiene el dato Guardado En la variable Pública Inmediatamente Llamamos el formulario Donde apunta Esa variable Pública Entonces ahí diríamos 12md.openfor Abre comillas Dobles Frm Arrayal piso Query Arrayal piso Bitácora nb Comillas Cerrando Comillas Dobles Cerrando Una vez que ya tenemos Esa parte lista Entonces No hay nada más que hacer Sino simplemente Grabar Grabar Y una vez que se graba Esa información Cerramos Y entonces Ya después procedemos A conocer Cómo es que esto funciona Entonces acá Donde dice Quiero realizar una labor Vamos aquí Jiménez Carlos Enter 1, 2, 3 Enter, Enter Entonces vamos a los procesos Acá le decimos Bitácora aplicación Vamos a entrar a la consulta Entonces Aquí En este espacio Usted escribe Cualquier término Que tenga algo a la izquierda Y tenga algo a la derecha Entonces por ejemplo Si en este momento Llegó la letra Digamos Cer Cer Así Cer Y luego yo un Enter Él me va a mostrar Todo lo que tenga Ese término Cer A la izquierda Y a la derecha A la izquierda De la palabra Cer Y a la derecha De la palabra Cer Entonces me dice Que tiene exactamente 35 Ketos Como resultado En esa consulta Esto que quiere decir Que son todos los elementos Que se están moviendo A nivel de servicios ¿Ves? Ahí están ¿Listo? Ahí está todo eso Si en este momento Por ejemplo Yo le digo Pro Y le doy un Enter Entonces todo lo que tenga Que ver con Pro Proceso ¿Sí? Todo lo que son De proceso Producto ¿Sí? Pero si yo le digo Que no es Pro Si no es Pro De O sea Pro Como el de producto Y le doy un Enter Ya solamente se Limita a decirme Lo que es relacionado Con producto Como lo vemos acá Todo lo que tiene que ver Con producto ¿Ves? Entonces aquí En total me está diciendo Que hay 44 objetos Con ese término Algo a la izquierda Algo a la derecha ¿De acuerdo? Entonces es bastante Interesante la dinámica Que vemos acá En esta consulta Porque Pues por lo menos Sabemos cómo están las cosas Y en este momento Yo le digo Todo lo relacionado Con Con la palabra Por ejemplo Con ¿Sí? Con Miremos con la palabra Con que tenemos Con Contador Consultas Contador Producto Con Mascota Con De consultas O sea Donde haya el término Con Ahí va A cazar ¿Ve? Si le decimos Por ejemplo La palabra Cita Solamente me habla De una ¿Sí? Si hablamos De la palabra Por ejemplo Bacu De vacunación Solamente me habla De una Si hablamos De la palabra Historia Is ¿Cuánto tenemos acá? Solamente uno ¿Ve? Entonces Eso es lo interesante De todo esto Entonces Espero que esta herramienta Así como ustedes La acabaron de ver Pues les pueda servir De mucho Para las cosas Que ustedes Estén Desarrollando Bueno amigo Amiga Esto es todo Entonces cierro aquí Cierro aquí Cierro aquí Y cierro acá Y se termina Este video Muchas gracias Por haber prestado Atención Como siempre Quedo enormemente Agradecida Con que me aporte Su comentario Me aporte Su suscripción Me permita Tener la oportunidad De que usted Replique el nombre De Info Yaya T A cuanta persona Usted conozca Y a cuanta persona A usted le interese Que esas personas Puedan aprender A través de Info Yaya T Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Gracias Gracias.